Del otro lado, el gato, la época de la vida Que no se ha descendido, y sin el baño de la gran ciudad Ojo del campo de la paz, mi serio, somos igual Somos poderas de ingresar el sello Que están a punto de comprenderse Compararás de dónde se dispara No puedo ni escribir No me necesito De dónde se dispara De dónde se dispara De dónde se dispara Hablando de mí Hablando de mí De dónde se dispara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!